Convocan a estudiantes secundarios a pronunciarse contra la violencia. Carlos Quintana, cargo de la Línea 102, dijo que han lanzado un concurso sobre violencia doméstica para concientizar sobre la problemática y lo nocivo que resulta para la vida personal y social. Explicó que hicieron llegar a todas las escuelas secundarias de posadas en las características y reglamento del concurso, estando abierta la recepción de los trabajos escritos hasta el 21 de noviembre en la sede ubicada en Félix de Azara 1321, casi alvear. ¿Qué se llama? Eligiendo el logo de la dirección de violencia. Sobre todo, como voy a decir, para concientizar, vemos índices de violencia escolar, violencia en el noviazgo, que queremos aprovechar y mandar esta concientización a todos los chicos para que puedan identificar esta temática compleja de violencia familiar y reconocerla como nociva para su vida. Esa es la idea principal, aparte de la política de la dirección de violencia familiar y de género, es justamente hacer ese intercambio con la comunidad para que puedan saber en qué estamos haciendo, en qué estamos trabajando y a qué estamos apuntando. Sobre todo en esta parte de la concientización. Y es ir de vuelta con la comunidad, con los chicos y con los educandos. En Campoviera suspenden tareas municipales por falta de combustible. A raíz del faltante de combustible, el área de obras públicas de la municipalidad solamente realizará a partir de este martes recolección de residuos. Desde la comuna de la zona centro informaron que de persistir el faltante tampoco se seguirá con servicios de transporte escolar, combis y mantenimiento de caminos. Una vez que se normalice la provisión en la localidad, se reencauzarán las tareas. Tránsito. Octubre finalizó con 8 fallecidos contra los 21 del año pasado. La policía de Misiones dio a conocer las estadísticas de tránsito haciendo notar que octubre finalizó con un 38% menos de accidentes fatales que el mismo mes del año anterior. Una tendencia al descenso que se verifica también a lo largo del año ya que en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año hubo 173 fallecidos contra 218 muertes registradas el año pasado en ese lapso.